Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' venderme Dándome entender que somos Y no somos Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dicen la razón Por la noche es en verdad que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No te quiero adiós No te quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome entender que somos Dándome entender que somos Y no somos Bueno nada contra tarde Come setecientos Hoy no hemos llegado nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dicen la razón Ay no mas chavalos